hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den click al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo pues híjoles esta sorprendente colección ya de frasquitos de la fragancia blue by arabella y pues aquí les voy a mencionar si de verdad huelen igual o cambió la fórmula que pasó con arabella con esta fragancia y pues miren al principio no recuerdo exactamente la fecha en que se lanzó les voy a estar dejando la cajita de información el link de la lista de reproducción de reseñas de perfumes para que vayan y chequen es de las primeras fragancias que les estuve reseñando aquí en el canal y pues esta fragancia es una delicia déjenme les digo que es una fragancia la verdad que no me arrepiento de haber adquirido en ninguna de las presentaciones que les voy a mostrar porque de verdad es muy muy rica y qué bueno que tengo todas estas botellitas ojalá que pues ustedes también las tengan y si no pues ahí déjenmelo saber en los comentarios y no les voy a hablar mucho del aroma porque como les digo ya tengo reseñita pero pueden ir y checarla lo que sí es que es un aroma súper adictivo tiene ese efecto entre narcótico porque es muy adictivo no crean que porque sea de otra manera no lo confundan la verdad es que es una fragancia provocativa tiene un efecto estimulante hay es de un toque cálido sensual destaca mucho lo que viene siendo pues el aroma al nardito tiene un toque dulce pues es una fragancia de lujo hermosuras es una fragancia de verdad súper envolvente riquísima tiene hortensia también tiene unos toques de manzana pero en lo que es en la piel también al menos en mí se siente así como que una notita entre chocolatosa dulcesona también así como un toque ligeramente amargo al final es tiene unos toquecitos ahí amaderados y frutales es sumamente deliciosa del y del y deliciosa hermosuras de verdad me encanta esta fragancia bueno ya después les platicaré de otras pero bueno esta es la presentación clásica digamos con la que salió con la que apareció en su lanzamiento así que se dio a conocer pues en la que pues se ve ahí la forma que tiene no tiene lo que es tapita tiene este protector del atomizador y el atomizador ahí está en un color azul un azulito celeste y también pues el líquido es azul tiene un glitter en color plata ahí como se puede apreciar miren blue by arabella después salió una edición especial por aniversario si no me equivoco y es este esta botellita ya más alargadita pero ojo tampoco trae este tapita siguió conservando pues ese toque de lo que viene siendo el color azul si diferencia un poco ahí se puede apreciar es como que un poquito más con tendencia hacia lo negro más oscuro como que se ve así como medio tenebroso medio misterioso pero lo que es el protector del atomizador es igual tiene la misma forma de hecho el mismo tamaño el mismo color pero el atomizador cambió aquí ya este colorcito negro y el aroma hermosuras es igual no cambió nada de fórmula es el mismo aroma tiene la misma proyección la misma duración o sea realmente aquí lo que cambió fue como que le pusieron otra pintura y pues lo vaciaron ahí en otro frasquito después sale esta que pues también por ahí checaron que me llegó en esta presentación que pues está curiosita también la botellita porque tiene el diseño de algunas otras entre ella pues la que viene siendo la de alexandra pink por ahí tiene así como que la forma miren la botellita solamente que esta tiene otro decorado y pues también viene en color azul sigue conservando lo que es el protector del atomizador pero ahora el atomizador viene en un color gris en un color plata también es de plástico y el colorcito pues miren está muy semejante al que pues es el clásico pero ya con esta otra botellita en esta presentación y como si fuera poco pues sale otra más miren este diseño de estas y no encontré fragancia yo creo que por ahí debe de haber alguna quizás de las descontinuadas ahorita no la no la no esté no le enfoco al 100% de de qué aroma pudiera ser pero me imagino que también debe haber una fragancia con este tipo de frasquito y pues también nos menciona que es edición especial esta no nos dice que es edición especial está así y también conserva el protector del atomizador solamente que ahora el atomizador viene en un color transparente y el aroma es el mismo hermosuras así que ya tengo mis cuatro fragancias blue de arabella van a decir a la misma fragancia en tanta presentación es una fragancia que de verdad me encanta y pues qué bueno que tengo así diferentes botellitas no sé se ve así curiosita la colección y ya que pues arabella está sacando muchas botellitas así muchos frasquitos de diferentes formas en esta fragancia ojalá me llegara a ver verdad pero me gustaría que me complaciera a sarabella miren una de las botellitas que me encanta es la de air de abril y ojalá sacara una así pero pues no tendría este moñito como protector del atomizador tendría esta ruedita porque está conservándola en todas sus botellitas pero está curiosita la el frasquito igual y pues pudiera salir alguna otra quizás como la de tender love no sé alguna otra fragancia donde pudiera este reciclar esa ese frasquito y agregar lo que es este contenido de la fragancia blue que es un aroma intenso hermosuras no lo recomiendo comprar a ciegos a ciegas este no sean ciegos pruébenlo antes de adquirirlo porque si es un aroma muy potente aunque en su este secado ya es un poquito más leve más suave pero aún así es una fragancia que realmente no es del gusto para todas puede ser un poco empalagoso un poco irritante también para olfatos sensibles y no irritante porque sea picante sino irritante porque es intenso o sea realmente es es fuerte en una ocasión una a una chica que ya tiene pues de rato de cuando salió el la fragancia le mostré lo que era la la mía porque de estas ya ya llevo otras terminadas y cuando se la tomice me dijo que pues se le había subido a la garganta el aroma hasta se quería vomitar o sea no le gustó nada y hay quienes wow les encanta igual que a mí por eso de ahí el dilema hermosuras que no la compren a ciegas pidan le ayuda a marabella que este les dé una muestrita para que ahí si decidan si la adquieren o no son fragancias súper económicas que bien valen la pena pero si son fragancias como les digo que realmente cabe resaltar no la compren a ciegas es una fragancia muy formal si sofisticada es una fragancia de lujo que puedes usar en un evento wow muy formal o también puede ser para una reunión familiar para convivir con tus amigos pero no hay que abusar del producto hermosuras porque sino en lugar de que no lo vayan a elogiar puede ser que este nos hagan sentir mal y nos digan que nuestro perfume les ocasionó malestar entonces pues con esta fragancia nada de fumigarte nada de ponerte medio frasco no hay que ser este ahora sí que prudentes en sus atomizaciones pero déjame saber en los comentarios si a ti te gusta o no te gusta definitivamente este aroma o no lo conoces y te gustaría conocerlo de antemano mil gracias hermosuras por haberme acompañado hasta el final era solamente compartirles pues estas botellitas que realmente pues están súper bonitas y que pues está creciendo esta colección de frasquitos de la fragancia blue by a la vela nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuida bye bye y y y y